Con el tiro libre, atención Caimán Álvarez, Machada, pelota para Quintero, atención Quintero Se emocionó el abuelo, mira lo emocionado que está el abuelo 2 a 0, gana la lepra Mendocina Bien se sabe que la selección y los clubes no se enfrentan muy seguido Como creamos que cuando jugamos con Barcelona-Argentina Como iba a salir un Messi contra Messi Entonces yo les traigo equipos argentinos versus selecciones nacionales Esto no va a ir cronológicamente Yo voy a dar distintos ejemplos de partidos entre clubes argentinos y las selecciones nacionales El primer ejemplo es Galdosivi Que se enfrentó a una selección nacional que es como que muy local Se enfrentó a la selección argentina Donde la blanquiceleste ganó por 1 a 0 El siguiente equipo que jugó otro partido con una selección nacional es Talleres El cual jugó un amistoso contra la selección argentina Donde el partido fue un empate de 1 a 1 Después San Lorenzo después de ser campeón del fútbol argentino Se agrandó y se fue a andar una gira por Europa Donde enfrentó dos veces a la selección española A la cual le ganó dos veces Un 7 a 4 y el otro por 6 goles a 1 El siguiente ejemplo es de Boca vs Corea del Sur Después de que Diego volviera a Boca El primer partido fue contra la selección de Corea del Sur Donde el equipo boquense lo superó por 2 goles a 1 El siguiente partido es de Banfield Cuando enfrentó a la selección charruga Y bueno Desde que se estaba preparando para la Copa América Después que ganó y Banfield le empató Acá viene el primer ejemplo con derrota Boca se enfrentó una vez a Checolovacia Donde el equipo azul y oro cayó por 2 goles a 3 Como en el anterior ejemplo Checolovacia fue a visitar Argentina A Mar de Plata realmente También se enfrentó a River El cual le ganó por 4 goles a 1 Goleándolo Para extender la paternidad de Argentina sobre México Club Atlético Boca Juniors Se enfrentó en 1998 por un amistoso a la selección azteca Donde Argentina lo venció por 3 goles a 1 Tremendos hijos El siguiente partido fue en 2006 Cuando Panamá se enfrentó a River Y la selección panameña Dando la sorpresa venció al equipo gallina Por un gol a 0 Boca también se enfrentó a otra selección Pero ahora sudamericana Se enfrentó a la selección de Paraguay Donde el resultado fue un empate 0 a 0 Muy aburrido En una gira donde Racing corrió más kilómetros Que toda la vida del Rayo McQueen Donde después se enfrentó al equipo Del Nápoles de Maradona Jugó contra el Corea del Sur Donde empató 3 partidos Los 3 contra la selección de Corea del Sur De este país Suecia en 1958 Organizó el mundial de ese año Y llegó a la final donde perdió 5 a 2 contra Brasil De Pelé Pero también jugó contra el Racing Club de Avellaneda Al cual cayó contra el equipo argentino Por 3 goles a 2 El pendiente Río Davia Al cual lo pueden conocer porque juega En la segunda categoría del fútbol argentino Hizo una gira por Centroamérica Que es la más larga de la historia del fútbol Después detallaremos en este canal Donde le ganó por 3 a 1 A la selección Minotinto de Venezuela Detallar que esta selección se tuvo que afilar a la FIFA Entonces Probablemente esta selección se creó Gracias al azul del parque River además de tener una filial En el país de Israel Tiene otro lazo con este país Porque ha jugado un amistoso Contra su selección El cual terminó en un empate Sin goles Imaginate Un partido muy pero muy bizarro Boca se ha enfrentado a una selección centroamericana Como la selección de Honduras A la cual jugó dos partidos Uno ganó por 1 a 0 Y el otro cayó por 2 a 0 Contra la selección de Honduras Racing se enfrentó a la Alemania Democrática En un partido amistoso Donde los alemanes terminaron ganando Por dos goles a uno La selección húngara o selección roja de Europa También se enfrentó a Racing Esta selección salió victoriosa en un amistoso Por tres goles a dos goles de Alavea Nega Y el último caso de Racing Que vamos a ver en este video Fue contra la selección de Chico-Clovaquia Bueno y era Como Algo de domingo Fue jugar contra Chico-Clovaquia Donde empataron 3 a 3 Una vez independiente Se enfrentó a la selección del Fernan La selección de El Salvador Donde en rojo de Avellaneda Jugando un partido muy bizarro Esperen que faltan dos más Le ganó por Un tanto A cero tantos Se sabe que Argentina le ganó a Hong Kong Pero no se sabe tanto Que Independiente jugó contra Hong Kong No se sabe el resultado Pero se sabe que el rojo de Avellaneda Salió triunfador Bueno vamos a A ver el último partido El último caso Si a ustedes les gusta este video Denle like Y haré una segunda parte Con este partido creo que Todos los hinchas que no les gustan los amateur Tienen que contar los títulos amateur ya Este paisaje Pertenece a la isla de Sumatra Indonesia Una vez independiente Se enfrentó a esta isla Y le ganó Por un resultado Al ver esto Busqué que era Sumatra Y dije que será un país africano O asiático Que ya no existe más Como Zaire Pero no Es una isla De El archipiélago de Indonesia Espera 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 Que te va a salir del video No Falta un caso más Loma Negra 1 Unión Soviética 0 Este partido Fue Después de un partido Entre La URSS Y Argentina Donde empataron 1 a 1 Que grande Loma Negra Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Apóyenlo Así puede haber Una segunda parte Nos vemos gente Que tengan un bonito día Y que les haya gustado El video Chau